tenemos un nuevo ticket sr de ensueño así que hoy les voy a dar mis consejos para usarlo sabiamente familia se van a ver un nuevo vídeo de yugioh duel links voy a hablar únicamente del ticket sr de ensueño de rush ya que la otra vez que salió la primera vez que salió no lo cubrí pero esta vez ya tiene más opciones así que siento que vale un poco más la pena y también la otra vez si cubrí el de speed duel esta vez no lo cubrí pero bueno la verdad es que nada más incremento una caja así que pues es exactamente lo mismo ahí les dejaré el enlace del anterior vídeo vale y también nada más para mencionar porque algunos está veo que están teniendo algunos problemas diciendo que hay dos tickets urs de ensueño ya que en el banner nos aparecen dos tickets los muchos piensan que nos van a dar dos tickets urs de ensueño prismáticos pero no estos tickets que se ven aquí son estos tickets precisamente los que podemos cambiar por únicamente monstruos insignia ya nos dieron el de sex al ya solamente hace falta el de 5 de ese que lo van a dar creo que la siguiente semana me parece en la parte 2 creo que aquí viene si del día 11 de agosto entonces ya en una semanita más vamos a obtener ese otro ticket ya van a poder obtener alguno de estos monstruos que ven por aquí entonces vámonos a ver cuáles son las mejores cartas que puedes cambiar por este nuevo ticket sr de ensueño vámonos a la sección de el baúl una vez que ya agarran lo del día les va a aparecer por aquí una vez que lo agarran se les va a el canjear tickets en la parte de arriba vale y ahora sí nada más tenemos que buscar digo si no tienen tantos tickets pues les va a aparecer luego luego pero vamos a ver este es de si este es el de 5 de ese sexual vamos a ver qué nos da de opciones ahora como siempre recomiendo para filtros pongan filtros de cajas ya que las demás cartas son de evento y por lo tanto lo puedes conseguir con tickets normal no despedir en su ticket en sueño en una carta común y corriente que pueden conseguir con otras cosas vale también normalmente siempre les digo que fecha de publicación le pongan por aquí y que sea hacia abajo para que vean las cartas nuevas pero como aquí hay muy pocas la verdad es que da igual también otra cosilla no se vayan con la finta esta es una de las cartas más viejas no sé por qué está hasta adelante pero si aquí están las cartas más nuevas y estas son las cartas más viejas en sí para todas maneras yo creo que es más bien porque es la carta que más recomiendo a konami y si es la primera carta que voy a recomendar ya que es un estilo tifón lo único malo es que es un poco costosa ya que pues tienes que mandar una carta desde la mano pero bueno esto es en caso de que tendrías tener más tifones o en caso de que tu deck no tenga ningún tifón ya que casi todos los atributos digo los tipos de monstruos hoy en día tienen un tifón propio y pues son free to play así que no es necesario esta pero bueno es una opción y lo bueno también es que ya está reimpreso en algunas estructuras nada más que no aparece aquí creo que la de blue ice nada más que aparece con otra imagen se van a la estructura de blue ice ahí pueden obtener un martillazo vale la segunda que va a recomendar y que creo que la que yo voy a agarrar es el hechicero de la luz de santidad esta vez que se puede meter en prácticamente cualquier deck es un monstruo que nos permite bajar el ataque a un monstruo oponente dependiendo de los monstruos de tipo lanzador de conjuros de atributo luz que hay en el campo él es uno de ellos así que sí o sí vas a poder por lo menos bajarle 300 de ataque y lo genial es que te cuestan a más puntos de vida pues no es ningún coste grande no como lo era el niño trueno que éste nos pedía descartar una carta por lo tanto era muy costoso hacer esto y nada más eran 300 y ojito si tienes más de uno que si tienes dos en el campo como los dos son las horas de conjuro de luz vas a con un solo efecto vas a poder bajarle 600 de ataque al oponente y el otro luego va a tirar su efecto y las bajar otros 600 haciendo que le bajes 1200 así es una muy buena carta para tener tres copias y lo bueno es que puedes obtener una copia en cada uno de estos decks de estructuras después obtener dos copias con 1000 gemas y la tercera copia con ese ticket esta es la carta que acaban de agregar gracias a que agregaron las cartas de la estructura de la maga oscura así creo que va a ser de las mejores ideas que podamos obtener va otras cartas genéricas también que podría recomendar serían estas dos primero que nada el recital de la princesa musical solamente ha salido creo que en una sola caja no ya la han reimpreso en la selection box y quieren ir a la selection box lo pueden hacer pero si si no tienen ninguna copia la verdad es que es muy buena carta o nada más queda un solo monstruo en campo nos puede proteger a dicho monstruo negamos un ataque con esa y la otra es la de invitación de los espíritus terrestres digo lo malo es que está limitada a tres entonces ya tienes otras cartas limitadas a tres no le des prioridad a esto pero si dices a pues me sobra el ticket porque ya tengo todo lo demás pues puedes irte por una de estas pues estoy seguro que es una de las cartas que van a sacar pronto de la banlis cuando el monstruo de una persona declara un ataque tú eliges el objetivo del ataque está muy buena así si la sacan de la banlis va a ser una de las mejores cartas y la última carta genérica que podría recomendar sería el torna ya que podemos mandar una carta de la mano al cementerio para cambiar la posición de batalla de un monstruo oponente pero como ya tenemos dos en diferentes estructuras la base creo que con dos es suficiente pero bueno si quieres una tercera ya la puedes obtener también vale y esas son mis recomendaciones generales y ahora sí ya las recomendaciones para decks específicos digo ahí sí depende de cada quien ya viene por aquí primero que nada la cortina de magia ya que nos permite invocar de manera especial un lanzar de conjuros pagando mil puntos de vida y siempre lo usaremos para monstruos de nivel 7 u 8 ya que así pues el coste es muy bueno nada más una carta más mil puntos de vida para un monstruo grande no está bien por ahí algunos de los magos también van a querer la magia justa para poder buscar bueno para desbustar al oponente más bien también esta es muy buena para los de ex guerreros ya que le da daño de penetración a un monstruo que tú quieras entonces podrías invocarlo dar la penetración a otro monstruo y luego sacrificarlo para tener varios monstruos en campo grandes muy buenas cartas otra bueno que es de hada pero más bien es atributo oscuridad cualquier de que atributo oscuridad lo puede usar es esta la cual si tenemos un monstruo de atributo oscuridad de nivel 5 superior boca arriba en tu campo más esta carta obviamente pagamos 500 puntos de vida para cambiar la posición de batalla de un monstruo del nivel 8 o inferior del campo adversario a posición de ataque boca arriba oa posición de defensa boca abajo depende de lo que necesitemos entonces también es algo decente que tal vez no se ha usado desde que salió pero que sí cualquier de que oscuridad podría emplearla y si es algo decente otra carta para guerreros también es esta aunque es muy específica en realidad no es para guerreros en general sino más bien es para los ya mi ruler ya que necesitas monstruos de nivel 8 las por eso que no la veo tan guau pero sí y haces ya mi ruler está bien otra carta también para los dragones es esta que en realidad también es genérica porque nada más manda una carta cualquier carta desde la mano del cementerio un poco costosa pero ya podemos hacer que el adversario pero se te haciendo ataque lo mal es como es un monstruo de sacrificio sin tanto stats por eso no es tan guau la maga si te puede ser muy útil pero obviamente siempre la madre está reimpresa junto con el mago así que creo que si tienes al mago sevens vas a tener también copias de esto así por eso es que no la voy a recomendar en sí a menos que hayas tenido muy buena suerte y hayas sacado más magos que magas ahí sí podrías conseguir las copias que te hagan falta de ésta y el último es otro guerrero el un megumi igual de sacrificio pero si hay un monstruo en posición de defensa boca arriba más se metió la carta de la parte superior de tu deck y un monstruo boca arriba en el campo de adversario pierde 500 ataque y defensa hasta el final de ese turno ojito pueden ser tus monstruos que estén en defensa en ya con eso pierda de un poco ataque y defensa y como el mismo deck de ya mi ruler se cambian de posición o bueno pueden aprovechar ese desgusteo pero esas son mis recomendaciones basándonos en lo que se ha usado en este tiempo que ha estado rush duel la única carta que no se ha usado pero que si le recomendaría sería ésta es la única extra y tomía tomioca gracias por suscribirte a youtube bienvenida a la cero fam pero bueno familia eso era todo por este videíto muchísimas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó también para que les llegue a más personitas y no malgasten su ticket de ensueño así me despido nos vemos en la próxima bye y 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